...conocer en el día de ayer de Caché. Caché es este muchacho acusado de haberle rociado ácido del diablo, a Yanely Arias, centenares. Miren esta foto de Caché, ahí está Caché de Caché. Una foto en una boda aparece, porque él tiene un ramo de flor en la mano y está con un traje. Así fue Caché, aunque fue con otra indumentaria, ¿verdad? Una indumentaria para protegerse del ácido del diablo, pero con un ramo de flores así en la mano para engañar a Yanely a que saliera de su residencia. Esta fotografía que pone la policía hoy en... ...la pone en los medios de comunicación para si usted lo logra identificar de esta forma a este muchacho acusado de ser el autor material, Agustín Pimentel, el Caché. Me dice una fuente, atención, me dice una fuente que este muchacho es oriundo de Bonagua de Moca. De ahí de Bonagua de Moca es mi compadre, Víctor. Me dicen que este muchacho es oriundo de Bonagua, de la Cruz de los Burros. Vamos a escuchar, señor director, vámonos al próximo post, porque hablando del ácido del diablo, el presidente dijo ayer que va a hacer todo lo necesario para que el desgraciado ácido del diablo, así dijo el presidente, el desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República Dominicana. Vamos a escuchar al presidente. Yo quiero que los próximos meses es el desgraciado ácido del diablo que desaparezca de la República Dominicana. Gracias. 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 que ha llevado tanto gusto desgracia, tragedia a Santa María nos vamos a enfocar como consumidor a la cabeza en que desaparezca de la República Dominicana y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible para nosotros hechos verdaderamente inaceptables y más que las palabras que son indestructibles para todos los que la tragedia que se lleva a la familia vamos a hablar de eso con el trabajo decidido avanzando con el trabajo decidido de todos los dominicanos y con el apoyo de la comunidad felicidades a todos ustedes y a todos los dominicanos en el día nacional de consumidores y hoy y gracias sinceras por servir de todos los dominicanos y de todos los dominicanos de todos los dominicanos y de todos los dominicanos y de todos los dominicanos y de todos los dominicanos esa es señor director póngamela de fondo ese es Juan Encarnación que le impusieron tres meses de prisión preventiva acusado de la supuesta violación contra su hija menor de edad vamos a ver un chin del video señor director póngamelo de fondo el video de esta mírenlo aquí cuando era sacado del tribunal Juan Encarnación acusado de esta de violar a su supuestamente violar a su hija menor y le fue impuesta una medida de coerción de tres meses anteriormente habíamos hablado de este caso y pues una hija de él desmiente este caso